Música Fabián para Paraguay a través de Tigo Sports, nuestro informativo y quisiera preguntarle a los dos las sensaciones hasta aquí de poder participar en esta Copa América lo tuyo Carre, cómo te sentiste en el partido frente a México lo mismo te expresa vos Fabián y las tareas, cómo se viene analizando ahora Bueno, buenas tardes primeramente y para nosotros es un orgullo estar primeramente ser parte de este operativo sabemos que esta es una Copa Centenario que se va a jugar solo una vez y el hecho de estar acá presente ya es un orgullo el hecho de defender a nuestra selección que es el sueño de todo jugador y bueno, tanto nosotros como todos los muchachos estamos bastante metidos en lo que va a ser nuestro debut y los trabajos que venimos realizando los muchachos están bastante conscientes del compromiso tanto del compromiso como la responsabilidad que estamos llevando y eso nos genera una confianza, sabemos que tenemos un grupo bastante bueno, un grupo humano muy compenetrado lo que es tanto experiencia como es con juventud y eso nos trae una motivación también a nosotros que estamos empezando en la selección en poder seguir creciendo como jugadores y el objetivo principal es defender la muerte de la biología Lo mismo, lo mismo creo que lo mismo que está diciendo Fabián creo que la expectativa es muy buena el hecho de poder estar acá en la selección defendiendo a tu país creo que nos llena de orgullo a todos así que estamos con muchas ganas de hacer bien las cosas creo que ya tenemos la experiencia también de la Copa América pasada así que bueno, creo que tenemos un buen grupo y nos estamos preparando de la mejor manera para este primer partido Hola, buenas tardes, soy Fernando Lavecchia para Tays Sports y Tays Sports Play la pregunta es para los dos ¿Quiénes ven como candidatos a ganar en esta Copa? ¿Quiénes creen que como equipos son los favoritos a quedarse con esta Copa América Central? Chicos, primero les voy a traducir a alguien aquí que habla en inglés ¿Sí? Sí, sí Entonces, le preguntó a ellos a dar algunos pensamientos a quiénes creen que son las equipos en la Copa que tienen una mejor oportunidad de competir en la competición Buenas tardes Realmente, a nivel de selecciones todos se preparan de la mejor forma creo que las selecciones de renombre por así decirle, tanto Argentina, Brasil, Chile que vienen haciendo buenos papeles en competiciones anteriores son los candidatos, ¿verdad? Nosotros también, obviamente, nos ponemos como candidatos porque sabemos el potencial que tenemos y como decía, a nivel de selecciones todas las selecciones son fuertes creo que no hay que subestimarle tampoco a nadie y sí, ir partido tras partido porque hoy en día el fútbol ha demostrado de que cualquiera te puede ganar o podés tener una mala tarde o una mala noche y quedás fuera de la competencia entonces sabemos que, bueno, primeramente nosotros respetar a los demás rivales y pensar en hacer nuestro trabajo como para poder ir paso a paso en busca del objetivo y dejar en claro que Paraguay no viene solo a competir en esta competencia Sí, lo mismo creo que, obviamente, sabemos las selecciones fuertes que hay que son Argentina, Brasil, Chile que están haciendo bien las cosas creo que, bueno, nosotros también venimos con muchas ganas de poder hacer bien las cosas también, obviamente, que nos ponemos de candidato porque se ve, creo que el grupo está muy bien y, bueno, como dije, tenemos muchas ganas respetando, obviamente, también las otras selecciones que son muy fuertes y, como dije, están haciendo bien las cosas pero creo que nosotros también confiamos en lo que podamos hacer Pausa para todos para todos en el campo todos los equipos así que estarían confiados dentro de nosotros La próxima pregunta Buenas, Gustavo López de Teletica, Costa Rica ¿Qué figura reconocen ustedes en Costa Rica? Me refiero a los futbolistas, a los jugadores y la otra consulta Ustedes estuvieron en el encuentro anterior en San José ¿Qué características reconocen diferentes de este equipo o al que, posibilidades, ustedes hayan visto en el encuentro anterior? ¿Hay algún jugador particular que miran al equipo de Costa Rica que ustedes tienen tu atención y miran a la competición que tuviste contra ellos en San José ¿Vean diferencias en ese equipo contra ese equipo? Buenas tardes Creo que Costa Rica tiene grandes jugadores que están jugando en grandes ligas de Europa Sabemos de la calidad de Ruiz, de Campbell También los dos hemos estado en el partido vistoso del año pasado donde han demostrado no solo en ese partido sino también en el mundial muchas cosas buenas Creo que se ganaron el respeto a nivel mundial como selección y sabemos de lo fuertes que son tanto teniendo la posición de la pelota y cuando pasan de haciendo la transición de medio para adelante son muy fuertes y bueno nosotros como selección sabemos el respeto que le tenemos pero pensamos también en lo que nosotros podemos hacer en esta competencia en lo que venimos trabajando en lo que venimos demostrando y en el tráter humano la calidad de jugadores que tenemos eso nos hace sentir confiados pero como decía el respeto también que se merece Costa Rica por lo que venimos mostrando y ojalá que el sábado sea un gran partido Bueno, también a mí me ha tocado estar en ese amistoso obviamente todos sabemos lo que hoy en día representa Costa Rica que tiene muy buena selección muy buenos jugadores que están brillando en Europa así que hay que respetarlo nosotros obviamente sabemos también lo que podemos dar y bueno creo que va a ser un partido parejo y nosotros no vamos a preparar para poder ganar ese partido What are your thoughts on playing in Orlando and what do you know about the soccer culture here? El señor se llama Adam y es de una estación aquí local de televisión. Y él les pregunta a ustedes, se ven muy relajados, se ven muy bien en el campo. Ustedes, ¿cómo están entrando en lo que tiene que ver cómo se siente de estar aquí en Orlando? ¿Qué piensan de la competencia que van a tener en el Camping World Stadium? Buenas tardes. Sí, estamos bastante acogidos. La gente nos ha tratado bastante bien, nos ha dado el confort para estar bien tranquilos, para poder hacer los entrenamientos de buena forma y eso a nosotros obviamente nos hace sentir bien. El hecho de poder estar a gusto, entrenando con todas las condiciones que se necesitan para esta competición y nosotros venimos bastante bien. Como dije hace varias respuestas atrás que nosotros no solo venimos de paseo ni venimos a competir, sino venimos para mucho más. Nos sentimos muy bien aquí en Orlando. Nos hemos estado cerrado por un grupo de personas que nos han tomado y nos hace sentir muy confortable en el entrenamiento. Y al final del día, venimos aquí para competir. Y esperamos estar aquí y estamos muy agradecidos por haber estado aquí y jugando en el Camping World Stadium. Bueno, lo mismo. Creo que estamos muy agradecidos por el trato que nos dieron desde que llegamos. Así que, muy agradecidos. También, como dijo Brian, también motivados en lo que sería esta Copa América. Todos sabemos que una Copa América es centenario, no vamos a jugarlo nunca más. Entonces, hay que aprovecharlo y también, obviamente, estamos muy agradecidos a lo que nos dan acá y nos tratan muy bien. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Al final del día, la mayoría de nosotros no tendremos otra oportunidad para jugar en la Copa América, en especial. Y con este evento histórico en los Estados Unidos, estamos muy contentos de estar aquí. Como mi colega dijo al lado de mí, estamos muy emocionados por entrar en el campo. Andrés Riquelme de Última Hora de la Cultura Monumental. Alparián, tu primera competencia oficial. Me imagino toda la ilusión tuya, no solamente por participar de esta competencia histórica, sino también por ganarte un lugar en lo que es esta transición en la Selección Paraguaya. Sos uno de los futbolistas emergentes en nuestro país, y esta es una brillante oportunidad para vos para poder ser definitivamente Agri Rojo en los próximos años en la Selección Paraguaya. Y para Óscar, este brillante momento que está teniendo en el fútbol argentino. Si bien no tiene todavía la condición de titular, todavía no ser dueño del puesto en la Selección Paraguaya. Pero, ¿cuál es tu esperanza de llegar a ser una movible en el equipo de Ramón Díaz? La pregunta fue a Fabián, por favor, hablar sobre el hecho de que esta es su primera apariencia co-colomerical para hablar de lo que quiere hacer. Y para Óscar, la pregunta fue para él hablar sobre los sucesos que está teniendo con el club argentino. Bueno, buenas tardes Andrés, y realmente todos estamos bastante metidos en lo que va a ser esta Copa América. Si bien esta es mi segunda experiencia en Copa América, la del año pasado no me tocó jugar, pero sí integré parte del plantel, el hecho de estar acá, por más que a uno no lo toque jugar, el hecho de ser llamado para defender a David Rojas ya es un orgullo para nosotros independientemente si nos toca jugar o no. Y si nos toca jugar, obviamente dejar todo por la camiseta. Sabemos que estamos representando y defendiendo no solo a 23 jugadores, sino a todo un país. Y el hecho de que se esté pasando por un momento de transición, eso a nosotros nos hace sentir también el peso, esa responsabilidad también de poder defender tanto a los más grandes y a nosotros que estamos comenzando en esta era de la selección. Sabemos que es una responsabilidad bastante grande y nosotros con los muchachos siempre estamos hablando y nosotros nos sentimos preparados y respaldados también por los más grandes para asumir esa responsabilidad de llevar la apuesta como se dice. Y eso obviamente debemos de llevarlo con trabajo también y demostrando de que estamos a la altura de poder defender a la selección. Esta es mi segunda apariencia en Copa, aunque no conseguí jugar en la última parte. Creo que todavía fue una verdadera sueño de haber sido llamada a representar mi país. Y todos sabemos que estamos pasando por un periodo de transición con nuestro país y sentimos una gran presión y responsabilidad para defender y llevar nuestras colores en nuestro país. Y yo personalmente lo espero. Bueno, creo que como decís vos Andrés, estoy pasando un buen momento en mi equipo y bueno, eso voy a tratar de trasladarlo acá a la selección. Si bien, como vos decís, no me ha tocado estar de titular aún en esta selección, pero uno obviamente se prepara para eso. Creo que los 23 que estamos acá tenemos la misma gana de poder integrar ese equipo titular. Si no nos toca, obviamente apoyar al que le toca, pero uno obviamente va a tratar de hacer bien las cosas. Creo que el objetivo nuestro es que a Paraguay le vaya bien, a nuestra selección. Así que estamos en eso, tratar de mejorar obviamente día a día. Y bueno, en lo personal obviamente luchar por un puesto y ya después el entrenador va a decidir quién fue y quién no. Gracias. Same scenario, I have not had a chance to start at Copa, but I was also selected last season. And I think we all have the same objective, and that is to help our country succeed. Personally, my role here is to do well enough to try to earn that starting position and hope that our head coach can see better. ¿Otra pregunta? Sí. Para los dos de vuelta, ¿cómo se dirigieron bien las prácticas teniendo que ayer estaban ya como para trabajar y obviamente no pudieron poner en ese climático y prácticamente hoy hicieron la práctica más importante antes del compromiso? How do you all feel today of training, especially considering that you have a three-hour range delay that's not allowing you to get on the field? This technically will be your last official training session before hitting the stadium tomorrow. Bien, bien, creo que por más que no pudimos entrenar ayer por el tema del tiempo, pero bueno, como dije, el grupo está motivado más allá de lo que pueda pasar. Creo que tenemos el objetivo que es empezar de la mejor manera esta Copa América, así que no nos va a impedir nada, estamos muy motivados, estamos con muchas ganas, y bueno, ya esperamos el día del partido, ese debut que va a ser muy importante sumar a a tres. Nos sentimos muy bien, honestamente, eso no tomó nada de nosotros, así que tuvimos que lidiar con algunos problemas de lunes, pero estamos muy confiables y estamos muy entrenados. ¿Dónde crees vos que puede insertarse tu juego en un esquema en el que juegan cuatro defensores, cuatro medios y dos delanteros? Según tu característica, ¿dónde te ubicarías allí en este esquema? Por afuera, por adentro, en media punta. Digo, teniendo en cuenta que Ramón hizo esta forma de jugar. Donde decida el técnico, creo que uno obviamente se va a adaptar a lo que el técnico decida. Si me toca jugar por afuera o si me toca jugar de enganche, creo que obviamente voy a entrar con muchas ganas de hacer bien las cosas y de poder responder y ayudar al equipo. Así que la pregunta fue, ¿dónde piensas que te ubicabas mejor dentro de este equipo? Especialmente porque tu equipo técnico le gusta jugar con cuatro defensores y cuatro midfielders. Y su respuesta fue, al final del día, jugo donde nuestro entrenador nos dice jugar, y mi rol es solo hacer lo que dice y jugar bien. Jorge Martínez, Dica, Costa Rica. En el pasado mundial, tres selecciones de CONCACAF pasaron a octavo de final, y Costa Rica en particular a cuartos de final. La Copa América incluye seis equipos de CONCACAF. ¿Sienten ustedes que por primera vez, no sé si lo comparten o lo creen, se han estrechado las distancias entre los equipos de la CONCACAF y los de Sudamérica, con algunas excepciones marcadas, y ven algún equipo de la CONCACAF con chance de llevarse el trofeo? ¿Ese sonido es que en los Estados Unidos cuando se pierde un guiño, todo el mundo que tiene teléfono en Estados Unidos le aparece? ¿En el micrófono? ¿En el micrófono? Yo tengo un angelito, sí, muchas gracias. ¿En el micrófono? 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 ¿Todos los teléfonos de los Estados Unidos les suena una alarma cada vez que se pierde un niño y usted está en esa área? Si usted está en Orlando y un niño se perdió, todo el mundo va a coger una alerta y eso fue lo que acabaron de escuchar. Bueno, eso demuestra que el fútbol en todas las selecciones están creciendo, como vos estaba diciendo, las selecciones de CONCACAF han crecido mucho en comparaciones a años anteriores y bueno, eso demuestra que todas las selecciones están creciendo. Todas las selecciones se merecen respeto de que hoy en día ya no existe rival fácil y que todos se preparan de la mejor forma para poder ir creciendo y nosotros también, bueno, nosotros también sabemos de que estamos en una etapa donde podemos ir creciendo todavía, ir mejorando todavía de las cosas que hemos hecho hasta hoy y bueno, hoy podemos decir de que cualquiera puede ganar la Copa América porque todos se están preparando de la mejor forma. Traditionally, within the tournament, there have not been that many CONCACAF teams in this competition. Looking at this year, do you guys feel good about how much participation there is between South America and CONCACAF? And his answer was, absolutely, I think it's a great progress and it shows great progress in terms of where we are. We enjoy competing against these teams and the more competitive the teams get, the better it is for all of us who play football. Bueno, comparto lo que decía Fabián, creo que hoy en día el fútbol está muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que lo de la selección de CONCACAF tiene la misma gana que tenemos nosotros, de hacer bien las cosas, de poder en esta Copa América demostrar lo que pueden dar sus selecciones. Así que hoy en día creo que el fútbol está muy parejo y bueno, el que se descuida creo que pierde. Entonces, está muy parejo y así que hay que prepararnos de la mejor manera. Creo que hoy en día vivimos en un mundo en el que el fútbol está muy levelado y eso es una cosa genial. Todos los equipos tienen que estar preparados, todos los equipos tienen que intentar lo mejor. Porque si alguien se distrae o no tiene su mejor camino adelante, entonces sabes que estás competiendo en un lugar donde otros equipos pueden venir a campeón. Bueno, última pregunta. Con la advertencia que la respuesta de que tenemos que ganar a todos para ser campeones es nocible, le pregunto, ¿cuál de las tres selecciones que están en el grupo A les parece que es el rival a vencer para el clasificado? ¿Cuál equipo en tu grupo crees que es tu mejor rival? El rival a vencer hoy mismo es Costa Rica porque es el siguiente partido y creo que el partido más importante siempre es el próximo. Entonces hoy pensamos solamente en Costa Rica y en tratar de primero trabajar los días que quedan para llegar bastante bien como lo venimos haciendo y creo que vamos a llegar bien para el sábado y de ahí en más tratar de hacer un nuevo partido y el objetivo primordial que es ganar. Ojalá que lo podamos hacer y creo que ese es el partido más importante hoy. Si me preguntas hoy con el rival que tenemos en nuestro grupo, va a ser Costa Rica. Pero si me preguntas hoy, va a ser el próximo partido de la playa. Y esa es la mentalidad que tenemos que mantener. Siempre tenemos que pensar en el próximo partido que tenemos y no lo mirar desde una perspectiva holística. Bueno, creo que como dijo Fayan, creo que el próximo partido que tenemos ahí enfrente, que es Costa Rica, es el partido más importante para nosotros. Nos estamos preparando para ese partido. Después ya veremos obviamente lo que es Colombia, lo que es Estados Unidos, pero ahora lo más importante es pensar en lo que sería el debut. Creo que el partido del debut es muy importante. Empezar con el pie derecho de la mejor manera la Copa América. Así que en eso estamos, nos estamos preparando y estamos con muchas ganas. Bueno, para concluir la conferencia, antes de que hagan la traducción de aquí, Pato va a pedir un mensaje para toda la gente de Paraguay. Sí, aprovechando que estamos en vivo para Tío Sport, lo hice con todos nuestros compañeros que estuvieron también aquí en conferencia, tienen una cámara de Tío Sport en vivo, y también los partidos de la Virroca. Un mensaje para la afición paraguaya, para sus familiares, Fabián y Ocar, por favor. Bueno, el mensaje a todos los paraguayos es que confíen en este grupo, confíen en la selección que nosotros acá vamos a rompernos. Eso va a estar, está además decirle que vamos a dejar todo por esta camiseta como lo venimos haciendo, y sabemos que el que entre va a dar lo mejor de sí, y trataremos de llevar esta Copa Centenario para Paraguay. También de mi parte, obviamente que siempre sentimos el apoyo de todo un país, hoy en día vamos a necesitar más aún. Estamos a pocos días de una competencia muy importante para nuestro país, que es esta Copa América, así que, bueno, es lo mismo, que nos sigan apoyando, que confíen en este grupo, que obviamente nosotros estamos con muchas ganas de llevarla a Paraguay lo más alto posible, y por qué no llevar a esta Copa América, así que nada, un saludo también a mi familia, que seguramente me está mirando, así que nada, les pedimos que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias a Oscar Romero y a Fabián Malbuena y a los medios presentes. Eso demuestra que el fútbol en todas las selecciones están creciendo, como vos estaba diciendo, las selecciones de CONCAP-CAP han crecido mucho en comparación a años anteriores, y bueno, eso demuestra que todas las selecciones se merecen respeto, de que hoy en día ya no existe rival fácil y que todos se preparan de la mejor forma para poder ir creciendo. Y bueno, nosotros también sabemos que estamos en una etapa donde podemos ir creciendo todavía, ir mejorando todavía, de las cosas que hemos hecho hasta hoy, y bueno, hoy podemos decir que cualquiera puede ganar la Copa América, porque todos se están preparando la mejor forma. Traditionally, within the tournament, there have not been that many CONCACAP teams in this competition. Looking at this year, do you guys feel good about how much participation there is between South America and CONCACAP? And his answer was, absolutely, I think it's a great progress, and it shows great progress in terms of where we are. We enjoy competing against these teams, and the more competitive the teams get, the better it is for all of us who play football. Bueno, comparto lo que decía Fabián, creo que hoy en día el fútbol está muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que hoy en día, creo que hoy en día el fútbol está muy parejo, y bueno, el que se descuida creo que pierde, entonces está muy parejo, y así que hay que prepararnos de la mejor manera. I think today, we live in a world where soccer is very leveled, and that's a great thing. All teams need to be prepared, all teams need to try the best, because if anybody gets distracted, or somehow doesn't have their best foot forward, then you know that you're competing in a place where other teams can come up a campeón. Bueno, última pregunta. Con la advertencia que la respuesta de que tenemos que ganar a todos para ser campeones es nocible, le pregunto, ¿cuál de las tres selecciones que están en el grupo A les parece que es el rival a vencer para el clasificado? ¿Cuál equipo, en tu grupo, crees que es tu rival a ser campeón? El rival a vencer hoy mismo es Costa Rica, porque es el siguiente partido, y creo que el partido más importante siempre es el próximo. Entonces hoy pensamos solamente en Costa Rica y en tratar de primero trabajar los días que quedan para llegar bastante bien, y creo que como lo venimos haciendo, y creo que vamos a llegar bien para el sábado, y de ahí en más tratar de hacer un nuevo partido, y el objetivo primordial que es ganar, ojalá que lo podamos hacer, y creo que ese es el partido más importante hoy. Si me preguntan hoy con el rival más importante que tenemos en nuestra stage, va a ser Costa Rica. Pero si me preguntan hoy, va a ser el próximo partido de la playa, y esa es la mentalidad que tenemos que mantener. Siempre tenemos que pensar en el próximo partido que tenemos, y no lo mirar desde una perspectiva holística. Bueno, creo que como dijo Fayan, creo que el próximo partido que tenemos ahí enfrente, que es Costa Rica, es el partido más importante para nosotros. Nos estamos preparando para ese partido. Después ya veremos obviamente lo que es Colombia, lo que es Estados Unidos, pero ahora lo más importante es pensar en lo que sería el debut. Creo que el partido del debut es muy importante, empezar con el pie derecho de la mejor manera la Copa América, así que en eso estamos, nos estamos preparando y estamos con muchas ganas. Bueno, para concluir la conferencia, antes de que hagas la traducción de aquí, Pato va a pedir un mensaje para toda la gente de Paraguay. Sí, aprovechando que estamos en vivo para tíosport, lo hice con todos nuestros compañeros que estuvieron también aquí en conferencia, tienen una cámara de tíosport en vivo, transmitirán también los partíos de la Virroca. Un mensaje para la afición paraguaya, para sus familiares, Fabián y Oscar, por favor. Bueno, el mensaje a todos los paraguayos es que confíen en este grupo, confíen en la selección que nosotros acá vamos a rompernos. Eso va a estar, está además decirle que vamos a dejar todo por esta camiseta como lo venimos haciendo y sabemos que el que entre va a dar lo mejor de sí y trataremos de llevar esta Copa Centenario para Paraguay. Sí, también de mi parte, obviamente que siempre sentimos el apoyo de todo un país, hoy en día vamos a necesitar más aún. Estamos a pocos días de una competencia muy importante para nuestro país, que es esta Copa América, así que es bueno, es lo mismo, que nos sigan apoyando, que confíen en este grupo, que obviamente nosotros estamos con muchas ganas de llevarla a Paraguay lo más alto posible y por qué no llevar a esta Copa América. Así que nada, un saludo también a mi familia que seguramente me está mirando, así que nada, les pedimos que nos sigan apoyando. Muchísimas gracias a Oscar Romero y a Fabián Malbuena y a los medios presentes. Gracias. Gracias.